Un saludo al público de Noticias Univision Notivalle. Ya estamos listos con nuestro reporte desde la redacción de la Crónica de Mexicali. Dos mujeres fueron detenidas por tráfico de drogas en hechos distintos en la garita de algodones. Dos mexicanas, una de ellas residente de Mexicali, fueron detenidas en la garita de Andrade luego de que intentaran traficar marihuana y metanfetaminas en distintos hechos. Un comunicado emitido por la aduana y protección fronteriza indicó que las féminas llevaban la carga oculta en los neumáticos de repuesto. Ambos incidentes se dieron en la garita ubicada en los algodones, siendo detenidas una residente de San Bernardino, California, y la otra mujer residente de Mexicali. Ambas mujeres fueron turnadas ante las autoridades correspondientes para las indagatorias preliminares, mientras los vehículos y la droga quedó a disposición de la CBP. Una pelea entre exesposos durante una riña termina con lesiones leves. El habitante del domicilio tenía incrustado un cuchillo en su cuello, pues según familiares, él mismo se provocó el daño tras una pelea con su exmujer, quien tenía herida a la mano. Según autoridades, la mujer se separó de su marido, quien padece diabetes, y hace poco le fue amputada una pierna, producto de la enfermedad. Un hombre fue herido de bala frente a su casa la noche de este lunes, en el fraccionamiento República Mexicana. Informantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal comunicaron que la persona fue herida por impacto de bala en la parte de su tobillo izquierdo. De forma extraoficial, fuentes policíacas informaron que la víctima es conocida en la zona por cometer diversos robos, siendo ese un posible móvil del atentado. Los hechos sucedieron en la colonia República Mexicana, hasta donde se abocaron las autoridades y paramédicos. Con esto concluimos nuestro reporte del día de hoy. Yo soy Laura García, tengo una excelente noche y nos vemos mañana.